Una vez más, y aquí estamos, desde los Estados Unidos de Norteamérica, marcando la diferencia, maestro Manuel Castro y su grupo, los renacientes de América. Desde los estudios, no por eco internacional. Bonita cañarijita, tú eres, ay, de tu mirada me enamoraste. Bonita cañarijita, tú eres, ay, de tu mirada me enamoraste. Ay, qué linda tú eres, guambrita, mi linda cañarijita, tú eres. Ay, qué linda tú eres, guambrita, mi linda cañarijita, tú eres. Oye cañarijita, solo en ti paso pensando. Desde el momento en que te conocí, no he podido olvidarte, guambrita. Desde el momento en que te conocí, no he podido olvidarte, guambrita. Eres como una florcita, tú eres, mi linda cañarijita, bonita. Eres como una florcita, tú eres, mi linda cañarijita, bonita. Y bueno, un saludo, allá en Brus, Nueva York. Para el DJ, el Pacito, como suena esta canción. Y para estas, hermosas cañarijitas. Para el Ecuador y el mundo entero. Yo siempre paso pensando, guambrita. Y mi mente siempre está bonita. Yo siempre paso pensando, guambrita. Y mi mente siempre está bonita. No sé qué es lo que me hiciste, guambrita. Mi linda cañarijita, bonita. No sé qué es lo que me hiciste, guambrita. Mi linda cañarijita, bonita. Con esta canción. Baila domas, gozado domas. Y arriba esa manito. Ay, ay, ay. MAKARO, YA TAMAT, AMITA, MIN XAMÚNI KIKIENT TARIKUS Schainis, PA WARMIKU MAKARO, YA TAMAT, AMITA, MIN XAMÚNI KIKIENT TARIKUS Sform breaker NYUKEA PAGA T diseñada CITAMI KANGI SI SANCIS KA WARMIKU, MICANGI Ni un capa cañariquita a mi cangui, si Sanchisca huermi con mi cangui Como suena ese acordeo, maestro Manuel Castro Y en la guitarra, Jorge Caguana Y en la batería, José Chimborazo Quienes hablan, yo soy Joni Nosotros somos los duros de las chiquitas coloradas Ya tú sabes